Música Opuesto a todo abuso del poder, es un ferviente apasionado del derecho constitucional y acérrimo defensor de los derechos humanos. Estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 15 años. Es un ministro en retiro que no deja de observar, escudriñar, evidenciar y advertir. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Igual de directo como antes? Yo creo que sí. ¿Sin miedos? Sí. ¿Libre? También. ¿Franco y expedito? Franco y expedito, vamos a ver qué tanto. Ministro, nos acaban de instruir que AMLO encarna a la nación. Un gravísimo error histórico. ¿De él? Y de las personas que lo están acompañando. ¿Que AMLO es patria? AMLO es un presidente, como todos, en un país republicano, con un mandato de seis años. ¿Que AMLO es pueblo? Bueno, tiene alguna identificación con el pueblo, pero no encarna al pueblo. ¿El manipulable pensará que todos somos manipulados? Probablemente sí. Piensa que tiene la posibilidad de ordenarlo todo y construirlo todo a partir de sí mismo. ¿AMLO encarna a la justicia? No, no le corresponde, eso le corresponde a los jueces. ¿AMLO del Inmaculado Corazón? Pues ya lo iremos viendo, vamos viendo qué cosas van saliendo de él y de todos sus entornos. ¿AMLO es Dios? No, desde luego que no. ¿Se le parece o actúa como tal? Pues en algunos momentos actúa como tal, pero está muy lejos de serlo. ¿Tocarlo es un sacrilegio? Yo creo que no. ¿Cuestionarlo es herejía? Al contrario. ¿Este es un país de huérfanos o de feligreses? Yo creo que de feligreses, huérfanos. Es una buena combinación de ambos. ¿Qué ciudadanos somos? En transición, en aprendizaje, en búsqueda de la construcción. ¿Qué hemos hecho de este presidente? Lo hemos endiosado, le hemos permitido que actúe sin límites. ¿Hasta dónde somos responsables de la construcción de esa divinidad? Me parece que el pasado le dio buenas posibilidades para presentarse como lo que hoy está haciendo y el presente lo está limitando. ¿Hasta dónde seremos responsables de su permanencia? En la medida en que no actuemos, totalmente. ¿El futuro nos lo perdonará o nos lo cobrará? Yo creo que nos los cobrará por muchas de las decisiones que estamos permitiendo que se tomen. ¿Bastará su carisma para seguir sosteniendo esta administración y la que viene? Yo creo que no. Creo que la administración requiere talento, trabajo. Y eso es una cuestión muy delicada. ¿Afuera se creen que la Cuarta Transformación ha llegado para quedarse? Imposible. Es una democracia viva el país y no va a mantenerse más que en algunas ideas esenciales. ¿Ánimos autoritarios? Pienso que van apareciendo. ¿Ámlo o la muerte? No, para nada. ¿Hay que adorarlo para sobrevivir? No, creo que hay que reconocerle sus puntos buenos y señalarle sus puntos malos. ¿Eso lo sabrán en la Corte? Vamos a ver en los próximos días que se decidan una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con su proyecto de nación. ¿Algo nos volverá a la cordura? Pues la realidad. ¿Hay justicia en la ira? No, no, no. La ira destruye todo y a sí mismo y a quién le la ejerce. ¿Hay justicia en el berrinche? No, tampoco. ¿Al odio se le detiene? Sí, se le detiene con racionalidad. ¿Se le vence? Probablemente sí, cuesta trabajo, pero se le puede vencer. ¿Y a un presidente en funciones? A un presidente en funciones se le limita, no se le vence. ¿En AMLO el miedo y la venganza se están convirtiendo en sus formas de mandar? En algunos momentos me parece que aparecen y después desaparecen. Esperamos que no se queden permanentemente. ¿Qué nos advierte? Pues una regresión autoritaria si no somos capaces de contenerlo. ¿Se está quedando solo? Me parece que no solo, pero sí con menos seguidores que antes. ¿Quién lo acompaña? Pues su grupo, su partido, su movimiento y las personas que dependen de él. En fin, ¿cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno hasta ahora? Considerar que las normas son un accidente o un instrumento para un proyecto de gobierno. ¿A dónde nos lleva? Pues nos lleva a una degradación de la democracia y una degradación todavía mayor del Estado de Derecho que ya teníamos. ¿Violador serial de la Constitución le ha expetado a la senadora Telles? Creo que no es para tanto, pero sí ha sido una persona que ha jugado en los márgenes, en los límites de la Constitución. ¿Fragilidad institucional? Totalmente. ¿Usted entiende qué es este gobierno? A veces sí y a veces no. Entiendo que es un movimiento que se encarna o pretende encarnarse en un presidente tratando de disminuir las márgenes institucionales. ¿Es corrupto o corruptor? Creo que es más corruptor que corrupto. Insisto, ¿qué ciudadanos somos? En aprendizaje. ¿Alienados? Algunos sectores, me parece que sí. Le pregunto más directo, ¿qué ciudadanos ha construido el sistema de justicia en este país? Pues ciudadanos que están mendigando justicia, que tienen muy pocas posibilidades de acceso y que dependen de acuerdos informales. ¿Ciudadanos vigilantes de la ley? Muy pocos. ¿Violadores de la ley? Muchos. ¿Corruptos? También algunos. ¿País de asesinos? Pues lo estamos viendo cotidianamente, sobre todo en las formas de las delincuencias. ¿Todos los días casi 90 asesinatos con saña y dolo? Un país de asesinos en algunos de sus sectores. ¿Este pueblo se está matando entre sí? Sí. ¿Lo detienen? No, lo toleran, lo permiten, lo administran, pero no lo detienen. ¿Aumenta la polarización, ministro? Todos los días. ¿Crece la violencia? También, todos los días, desafortunadamente, y adquiere nuevas formas. ¿La impunidad al alza? Totalmente al alza. ¿Sabremos al menos quién es el enemigo común? No, cada creen me parece que va conformando sus propios enemigos en sus distintos sectores. ¿Cuál es el enemigo común? Son tantos, la violencia, la inseguridad, me parece que son. La incertidumbre también podría ser un enemigo común. Sigamos serios, ¿sólo con buenas intenciones se puede gobernar? No, se requiere una práctica administrativa, se requiere talento, se requiere trabajo. ¿Y con ocurrencias? No, menos. Se destruyen muchísimas instituciones y se lastima, en final de cuentas, a muchas personas. ¿Resistirá el Poder Judicial las ocurrencias del presidente? Yo creo que hay distintos sectores. Veo jueces, veo magistrados, algunos ministros que lo están haciendo. ¿Con estos jueces resisten? Algunos los están pudiendo resistir y algunos otros me parece que no lo están logrando. ¿Con los ministros de ahora? Algunos sí y algunos no. ¿Saben lo que en la calle se percibe de los jueces? Como no, he visto las encuestas y está en una pésima posición o en una mala posición, al menos. ¿La impunidad que tenemos es proporcional a la ineficiencia de los jueces? Yo creo que es una combinación entre ineficiencia, corrupción, falta de recursos y falta de entrenamiento. ¿Todavía sabe la Corte que uno de sus objetivos más importantes es limitar política y jurídicamente a quienes ejercen autoridad sobre los ciudadanos? Lo vamos a ver este año cuando se resuelvan los grandes asuntos de importancia para este proceso político que está viviendo el país. ¿Qué espera? Pues yo esperaría que actuarán simple y sencillamente como lo dispone la Constitución y las leyes. ¿Diría que hoy hay una verdadera cohesión interna en la Suprema Corte? No, creo que de los votos y de las relaciones pareciera que hay fracturas muy importantes. ¿Eso que lo escuche la ministra Ortiz? Que lo escuchen todos los ministros y las ministras con mi mayor respeto y afecto. ¿Con lo de Pío López Obrador hay indicios del derecho por corrupción? No, creo que ahí es una falta enorme y una explicación que nos debe el gobierno. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de los ministros ahora? Pues pueden ser las presiones políticas que pueden recibir o el volverse parte ellos mismos del proceso político que se está viviendo sin que los presionen. ¿Se les manipula? Me parece que no. ¿Se autointimidan? Me parece que puede ser una explicación. ¿Se les presiona? Me parece que tampoco es así. ¿Ni con denunciar o hacer públicos sus ingresos y gastos? Los ingresos y gastos son públicos. ¿Eso que lo escuche Arturo Saldívar? Que lo escuchen todos los ministros, en activo, en pasivo, los que quieren y aspiran a ser ministros. ¿Están a disposición pública esos ingresos? ¿Lo intimidan o se equivocó? Se equivocó. A propósito, ¿no quiere aquí aprovechar para contarnos qué le sucedió a usted hace cuando estuvo en la corte? Una visión completamente distinta a la que ha salido. Nunca me visitó el secretario de Gobernación. Me visitaron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para exponerme su caso. Y no recuerdo que haya habido ningún intento de presión. ¿Ni del presidente Peña Nieto? Tampoco del presidente Peña Nieto. ¿La salamaría prescribe? No, esa sequeda es parte del carácter de cada quien. ¿Y hay amparo contra la vendetta política? No, se podría tratar de transformar como un agravio jurídico, pero no pasaría de ahí. Sigamos serios. ¿Está en la presidencia la intención de ahogar o intimidar a la Suprema Corte? No sé si ahogar o intimidar, pero sí de instrumentalizarla. ¿De dónde ha sacado que las necesidades del Estado están por encima de la ley? Pues eso es una concepción personal de quien, me parece, se va construyendo como caudillo. Ánimos autócratas. Desde luego. ¿La revocación es una farsa o una evaluación? Me parece que es una evaluación de sí mismo, no del desempeño en el cargo. ¿Y qué se estará evaluando a sí mismo? Pues me parece que son sus propias condiciones, su propio pensamiento, la imagen que tiene de sí mismo el presidente. ¿Usted cómo lo evalúa? Yo lo evalúo en términos negativos. Me parece que un presidente de la República es el titular de la administración y la administración nos debe bienes y servicios. ¿Ha fracasado? Está todavía en proceso de hacerlo. ¿Es transparente? Me parece que poco. A propósito, ¿para qué está sirviendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Para nada. ¿Ese modelo de control es el que desea el Ejecutivo? Yo creo que sí. ¿Por qué no crear la primera gran Defensoría Pública? Acaba de preguntarse a Laura Magaloni. Sería una gran idea, pero la van a constituir los mismos que después tendrían que estar sometidos a ella. Esa es la cultura mexicana. Básicamente. ¿Cuáles son los casos constitucionales con los que realmente se juega el futuro del país? Me parece que los que tienen que ver con militarización. ¿Podría AMLO enviar una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer la Corte? ¿Y configurar otro tribunal? Podría. Está en sus facultades. No sé si le alcancen las mayorías en el Congreso, pero entre sus facultades estaría. ¿Lo ve con ese ánimo? No. ¿Le dará tiempo al presidente saber que el castigo no es venganza? Me parece que no. ¿Y a Gertz Manero? Tampoco. ¿Eso aplica con la familia? Ya lo veremos. La Corte tiene el asunto. Veremos cuántas presiones se ejercen y de qué modo con la Corte. ¿Le atribuye a nuestro fiscal general ponderancia y modulación? En algunos casos sí, en general y en algunos casos particulares no. ¿Qué tiene la ira de justa? Me parece que nada. ¿Se le detiene? No, se le limita. ¿Se le vence? Difícilmente. ¿Sabrá al menos nuestros fiscales que sobre sus hombros cargan la responsabilidad de que el poder no se vuelva despótico? A veces no. ¿Lo sabe Gertz? Habría que preguntárselo. ¿Los fiscales? Algunos sabrán que sí, algunos lo manejarán de otra manera. ¿El INE debe ser defendido? Totalmente. ¿Sí? Completamente. Sin INE no puede haber procesos democráticos. ¿Avanzará la reforma electoral? Me parece que no. Creo que está atascada. ¿Algo ganará la Cuarta Transformación? ¿Con esa amenaza? Probablemente algunos espacios, algunas condiciones de negociación, pero no creo que mucho más. ¿La radicalización de AMLO contra sus críticos es la medida de su fracaso? Probablemente sí. ¿Abrazos no balazos la mejor de las estrategias? Me parece una idea fallida y una estrategia equivocada. ¿También usted ve en el negocio del crimen organizado uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? No. Me parece que se están equivocando y se darán cuenta de ello más pronto que tarde. ¿AMLO ha gobernado con el crimen organizado? Lo ha mantenido. ¿Lo combate? Poco. ¿Será que a los generales les interesará imponer a su candidato presidencial? Podría estar en su pensamiento. ¿Zahid ya advirtió del nuevo maximato? A mí me preocupa el contexto del militarismo y la militarización del país. ¿Quiénes los detienen? La democracia exclusivamente. ¿Quién defiende la democracia? Pues los ciudadanos, otra vez en proceso de construcción. ¿La defenderemos? No sé si tengamos todos el ánimo y el carácter y la comprensión de lo que está pasando para hacerlo. ¿Qué nos falta para verlo? Conciencia y valor. ¿El crimen organizado impondrá al candidato presidencial? No, creo que en 2024, pero de seguir las cosas como van en el futuro podrían tener cada vez mayor influencia electoral. ¿No gobiernan ya? En algunos lugares, regiones, espacios, sí. ¿Estado fallido? En algunas regiones, estados y porciones territoriales también. ¿Hay elementos del derecho para investigar a Morena y la colusión con el crimen organizado en las elecciones pasadas? Por supuesto. Cuestión que los fiscales especializados en las materias ejerzan sus atribuciones. ¿Lo harán? Difícilmente. ¿Y hay elementos suficientes del derecho para enjuiciar al presidente por corrupción? En este momento no. Cuando termine su mandato, sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que establece la Constitución. ¿La incompetencia es corrupción? Sí. ¿La incompetencia es criminal? También. Puede dañar muchísimo a las personas, a los patrimonios, a las vidas de los sujetos. A propósito, ¿por qué habrán abandonado a los policías, ministerios, públicos, peritos? Por la idea de que la fuerza se combate con fuerza y por una pésima decisión estratégica. ¿Esas deficiencias ayudan a la Cuarta Transformación? No, me parece que la van a terminar por descarrilar. ¿Policías sumisos? También. Y corruptos. ¿Fiscalías sumisas? También. Y corruptos. ¿Desde hace cinco años usted advirtió de la saturación de trabajo en la Corte? Sí. Se han tomado algunas medidas, pero los casos importantes siguen estando pendientes de resolverse. ¿Por cierto, qué lecciones sacó del caso Florenz Casas? La intervención de distintas autoridades del Estado en la forma de votación, como lo narra muy bien Jorge Volpi en su novela. ¿Debe ser indemnizada con los 36 millones de dólares que pide? Me parece que no. ¿Sigue sin haberse demostrado su inocencia? Y tampoco su culpabilidad. Por eso era lo conveniente regresar el caso al Tribunal Colegio del Circuito para que se pronunciara sobre ese aspecto. ¿Y la permanencia de Israel Vallarta en prisión es negligencia o...? Completamente injustificada. ¿Es inocente? No lo sé, pero habría que ver la sentencia finalmente. ¿A todo esto, las víctimas de secuestro no tienen validez? No, tienen todas las valideces. Se las reconoce la Constitución, pero desafortunadamente en este gobierno se han disminuido los programas de atención a víctimas. En fin, ¿sigue pensando que el sistema de justicia penal se sigue mexicanizando? Se sigue, se mexicanizó ya. ¿Como un ajolote híbrido? Pues podríamos verlo, como un xoloscuincle. ¿La prisión preventiva es fracaso o una simulación? Es fracaso, completamente. Sabía que eso iba a suceder y se dijo y nadie quiso tomar las medidas o pocos tomaron las medidas para corregir. ¿Debe salir Rosario Robles? Yo creo que sí. Me parece que su caso es para que siga el proceso en libertad. Insisto, ¿la radicalización de AMLO contra sus críticos es la medida de su fracaso? Yo creo que en muchos casos sí. ¿Sí a la reforma eléctrica? No. Me parece que vamos a acabar confundiendo al regulador, a la autoridad y todo en la CFE. Creo que es muy peligroso para todos nosotros, más allá de si la situación actual de electricidad tiene sus propios problemas. Y menos con Biden al acecho. Pues eso ya también nos debía empezar a preocupar por las medidas que nos pueden caer y además en el contexto geopolítico de la guerra con Ucrania. A propósito, ¿ganarán ante la Corte las denuncias y amparos contra la suspensión del aeropuerto? Creo que no. Creo que es parte del proceso político que se está realizando frente o contra la justicia. ¿La desbocada ira de AMLO es la medida de su fracaso? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Le quedará margen para revertir sus números negativos? Me parece muy difícil. Creo que el presidente está ya en una dinámica que le va a costar mucho trabajo. ¿Y aún con la sucesión adelantada? Y con la sucesión adelantada y con las señales de apertura que está dando él mismo. ¿Por cierto, ya se cayó Sheinbaum? No creo. ¿Resiste con unas traves del metro? Esperemos que resista más, de acuerdo con sus posibilidades políticas. En Argentina está Carlos Ahumada. Y con riesgo de venir a México para muchas personas. ¿Hay indicios para investigarla por negligencia? Yo creo que sí. ¿Y a Hugo López-Gatell? Desde luego que sí, por el manejo de la pandemia. ¿Su negligencia es criminal? Cuando menos genera una responsabilidad objetiva el Estado. Vuelvo, ¿la Guardia Nacional terminará dependiendo de las Fuerzas Armadas? Lo está ya de facto. ¿Es un modelo como el venezolano? No, creo que no todavía. ¿Y en verdad hay un sistema de justicia capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas? No, difícilmente. Este es uno de los enormes riesgos de la militarización del país. ¿Y al Poder Ejecutivo? En el momento presente, no. Cuando termine su mandato, existirá esa posibilidad. ¿Se le detendrá? Depende de si logran demostrar algunos ilícitos. ¿Y qué vendrá después de AMLO? Ya lo veremos en las elecciones del 24, pero puede venir una enorme confusión, un intento autoritario. Ya lo veremos. Me parece que esa es una de las grandes incógnitas de nuestro tiempo. ¿Y qué tiempo requeriremos para encauzar la unidad? Bastante tiempo. Este sí será uno de los legados, la fractura, la confrontación de la 4B. ¿Hay salida? La democracia, el regresar a los básicos y el comportarse decentemente. La democracia, el poder Ejecutivo, la fractura, 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 la fract